Bonafont y la guerra por el agua en el Iztapopo. Sobre la carretera que va de Cholula a Huejotzingo, se pueden apreciar unas lonas que dicen no hay sequía, hay saqueo. Se trata del plantón de los pobladores del Valle del Iztapopo, que hoy cumple un mes exigiendo la salida de Bonafont de la región. Justo el 21 de marzo pasado, pobladores que dicen ser de los municipios de Juanse Bonilla, apoyados por la organización 28 de octubre, colocaron un campamento en la entrada de la empresa Bonafont, que se ubica a 30 minutos de la ciudad de Puebla. Desde hace más de 20 años, la empresa filial de Danone se estableció en dicho municipio y algunos pobladores acusan que se está robando el agua de la región, pero a ciencia cierta, nadie sabe a qué se dedica el establecimiento que se encuentra a la orilla de la carretera de Cholula a Huejotzingo. José, uno de los representantes del plantón, habló con Central para pedir que aparezca el dueño de Bonafont y hostilmente prohibió que se acerquen los fisgones, pero desde la calle se puede observar dentro de la planta los camiones repletos de garrafones, que son centenares de ellos. También advirtió que les puede pasar algo a quienes se acercan a los pozos de agua de la población, pese a que en los pueblos cada casa tiene su propio pozo. Central también entrevistó al presidente auxiliar de Zacatepec y al secretario general del ayuntamiento de Juan Cebonilla, pero se lavaron las manos diciendo que es normal que en época de sequía baje el nivel del agua.